Esto es lo que es, ¿ok? Dije, empeñe tu mente Be formless, shadeless, como agua Rediseño habitual, camino a la montaña Sueño tribal de un despertar Cánido, hijo lobo, colmillos de oro Custodiando las puertas al final de este destino Derribando el muro de los lamentos De la garganta un nudo que cicatrizó el tiempo Un grito mudo en un mundo incierto Momento de la acción, decisión y movimiento Tragos de encierro sincero Cuántos sintieron ser un extranjero en territorio ajeno Tras líneas enemigas abrieron fuego Pero mi voz esparce retumbando como un trueno Llegó el día, diagnosticando melodías Remediando el dolor que con su peso muría Con el doctor cirugía para operar la pista Rimas a corazón abierto, sello de artista Resolviendo el inconsciente Rugiendo con sonidos más potentes Resurgiendo de mi barrio esta su gente Resistiendo los calvarios Llorando a los ausentes Resolviendo el inconsciente Resolviendo con sonidos más potentes Rugiendo en mi barrio esta su gente Resistiendo los calvarios Llorando a los ausentes Tengo la tensión del circo Y la locura de un gran simio Ya no soy el mismo No tengo egoísmo Tengo ego trip en el beat que no es lo mismo Potenciando skill en el ring soy un sismo Ser ideologías y metodologías Vivo 24, se te apura melodías Rapear pa' mi es un lujo aunque no me lo creerías Te cuento de mi esfuerzo y de mi lucha día a día El ambiente esta muy sucio Hablan de negocio, de socio, de su vida amorosa y el mal uso Todo esta confuso, estan fuera de puntos Vengo a romper cadenas y a corregirte el pulso Un golpe seco y no quedo satisfecho Ataque de siniestro es el doctor y el maestro Loco así se hace esto Pon el beat que lo demuestro con humildad y respeto A la diferencia el resto Esto es lo que es, ok Empeñate tu mente Be formless Shapeless Like water I see no competition I see no competition I can fall I can crash Be water, my friend Like water I know you can have your και Get some火 That is in fitness But I feel like I feel like I'm not all at work If you are not here I feel like we are today I feel like I feel like I feel like I'm gonna be kidding I feel like As I feel like I'm looking forward to